A 16 minutos de las 7 de la mañana y con una sensación térmica también de 16 grados. Vamos junto al compañero, ya está. Nata Cáceres en la zona del Abasto y ya te adelanto algunos pedidos que te voy a hacer. No sé si ahora o para la próxima. Quiero saber cómo está el tema de la comercialización de la banana. Si los bananeros están exportando, a qué precio se vende la banana. Qué pasa con las hortalizas, también los tomateros nacionales que venían movilizándose. Nata, ¿cómo estamos? Buen día. Muchas preguntas al inicio. ¿Qué tal Silvio? Sí, muchas preguntas. Bueno, antes que nada, 16 grados de sensación térmica. Decía para mí que menos ya Silvio. Ustedes se fijarán en el cielo totalmente nublado. Y vos sabés que sopla un viento sur bastante fresco que hace que se sienta ya este descenso de la temperatura. A diferencia de lo que esta mañanita va cambiando. Así que parece que va a ser más frío ya en el transcurso del día. Eso por un lado. Por otro lado, hay también una nueva ordenanza municipal que prohíbe la utilización de cajas de madera aquí en el mercado Abasto. Vemos esto por una insalubridad según referían ya en esta ordenanza. Y vemos que varios comerciantes ya se van adaptando a lo que es este cambio. Utilizando ya las cajas de plástico. Porque generalmente, bueno, se pueden lavar, se puede higienizar para transportar los productos, la hortaliza y las diferentes compras. Ya que vienen a ser los comerciantes aquí en el mercado Abasto. Es una ordenanza que se aprobó, se firmó el 2 de junio. Y bueno, evidentemente los comerciantes se van adaptando ya de a poco a lo que es este cambio en el material. Que principalmente es la caja que muchas veces se tira, se reutiliza y termina contaminando también los productos que van comprando la gente. Otro punto también que queríamos hacer un sondeo breve. ¿Qué tal señora? ¿Cómo están? El tema de la seguridad. Un ratito nomás. Un ratito nomás. Bueno, no quiere hablar la señora. Vamos a pasar acá con la vecina. Señora, ¿cómo estás? Podemos hablar contigo un ratito. Un ratito nomás. Para saber cómo está el tema de la inseguridad. Nomás si mejoró luego del trabajo de la Policía Nacional que estuvo realizando en su rastrilla que acabó el mercado Abasto. Claro que sí mejoró. Ojalá que continúe nomás. ¿Se siente el ambiente ya mejor, más seguro para ustedes? Sí, claro que sí. Va mejorando. La presencia de adictos y eso ya es como que hay menos. Menos también. Menos. Y ojalá que siga así. Ojalá que siga. ¿Cuándo fue la última vez que vio que hubo así algún operativo? ¿Siempre están patrullando los agentes de la Policía? Siempre. Acuden a los llamados que le hacemos de repente también. ¿Están patrullando? Sí. Sí, así mismo. Qué bueno. Gracias señora. Dale. Bueno, ahí está por lo menos la sensación en cuanto a la seguridad en el mercado Abasto, Silvio. Y acá vamos a acercarnos ya hacia la zona de ventas de hortalizas. Vamos a consultarle ya a los vendedores o vendedoras del tema del tomate. Buenas, buenas. ¿Qué tal amigos? Podemos hablar brevemente contigo. ¿Cómo está el tema del tomate? ¿Hay Abasto? ¿Hay todo? ¿Están trayendo los productores nacionales o de exportación? Ahora mismo, gracias a Dios, se está aportando los productores nacionales. Hay mucho tomate nacional. Estaba abasteciendo. Estaba abasteciendo bien. Ahí, pero no es tan barato, vamos a decirle, porque con este clima no se quema a durar. No le viene el frío. ¿El frío no le gusta? Así mismo es. ¿Cuánto está hoy la docena? No, 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 no. 10.000 está de primera. 10.000. Sí, pero de primera y puede estar más... Ahí también es lo más baratito. Más baratito. Sí. ¿Y el de primera cuánto suele estar cuando no hace frío, vamos a decirle, cuando está en su frío? Y 7.000, 8.000 la docena. Nosotros vamos por docena, güey. Por docena. Sí, pero... Un 3.000 guanilo que de repente puede ser la diferencia. Sí, sí, pero... Pero el dinero es de primera vez. ¿No hay ningún producto que esté escaseando que sea difícil de conseguir ahora mismo? Ahora mismo la papa es lo que está carito. ¿La papa? Sí, pero son productos argentinos ya. ¿En Chile? No tenemos... ¿De producción nacional? Sí, no hay. ¿Cuánto está el kilo de papa hoy? 11.000 al kilo. 11.000. Sí, pero... Bastante. Está carito ahora. De repente subió al aire. Está a 130.000 la bolsa y... Muy chico viene la bolsa ahora. ¿Y cuánto solía estar la papa? La papa estaba a 7.000, 6.000. Así el dólar lo sé. Igual lleva la gente. Igual, sí. Tiene comedor que tiene que cocinar. Igual lleva. Sí, sí, sí. Excelente. Gracias, mi compañero. Vale. Un gusto. Hasta luego. Bueno, Silvia, ahí creo que respondimos también al tema de las preguntas porque vemos la banana que tuvo también un incremento, nos decía aquí el muchacho. 10.000 guaraníes, la docena. Tiene este precio porque cuesta que madure, dice, con estas bajas temperaturas. La papa también subió bastante, es de 7.000 guaraníes a 11.000 porque estaba viniendo la papa argentina. Y el tomate decía que, bueno, los productores locales están abasteciendo toda la demanda que hay en el mercado. Así que, en cuanto a tomate, por lo menos no hay problema. Es así. 5.000 guaraníes al kilo. ¿Qué va a ser? No, y bajó mucho porque justamente hay, ¿cómo se llama? Hay sobreoferta. Sí. Los productores locales en estos días anunciaban que no se les pagaba el costo de producción. El tomate acompañamos. Hablaban de entre 1.700 a 2.000 guaraníes por kilo. Que ellos colocan. Y después el vendedor te ofrece estos precios, 5.000. Y en los supermercados también se da la misma situación. Y bueno, Nata, está, digamos, los comerciantes percibimos que están un poco más conformes con el tema de seguridad también, ¿eh? Exactamente, es importante eso luego de los trabajos de rastrillaje que hizo la Policía Nacional y el pedido, como siempre de ellos, es que continúe esto. Que no se haga una o dos veces nomás y no sea constante el recorrido de la policía para garantizar también la seguridad de todo. Y lo importante es que acuden a nuestro llamado los agentes policiales. Y lo otro, me parece hasta curioso, no sé en qué se habrán basado para prohibir ese uso de las cajas de madera. Sería para la exhibición de los productos porque, por decirte, la manzana argentina te viene en cajas de madera. Sí. Y habitualmente se usa esas cajas de madera para la manipulación. Para la reutilización. ¿Pero? Ah. Viste que muchas veces esto se tira a... Ahí están los contenedores grandes. Sí, están todos encimados ahí. Entonces se tira y hay gente que de repente lleva esas cajas. Ah, a reutilizar. Lleva esas cajas y cargan allí sus verduras y de repente eran cajas de madera en las que venía pollo, por ejemplo. Entonces ya se contamina la madera, no se lava. Y una persona que viene a hacer su compra generalmente lleva otra vez en eso y ahí contaminar también los productos que está llevando. Por lo menos sí están usando, estamos viendo que están usando en forma correcta. O sea, cuando uno compra el producto y, bueno, viene con caja de madera, se puede usar eso, ¿verdad? Sí. Para exhibir también, pero no para reutilizarlo. Y, bueno, vamos a ver cómo se va a poder controlar esto, ¿verdad? Finalmente. Así es. Bueno, Natas, estamos en contacto permanente, ¿sí? Sí, señor, seguimos atentos. Hasta luego.